Música Y muy buenas a todos amigos de Oncore Games Nuevamente en el canal, nuevamente con ustedes chicos Con la alegría de un nuevo video programa Estamos un día atrasados y les pido disculpas por eso Pero bueno, a veces obligaciones personales Hacen que no pueda subir video Pero bueno, hoy vamos a ponernos al día Subieron a Futies, Mateos Topa Recibe nomás de un gol por 4 partidos Sigue en dificultad mínima profesional Juega 5, gana 4 Y gana 5 goles con tanitos Ya lo hice ese, así que bueno El juego diario de Futies Bueno, completista de Futies Completista de los objetivos de juego diario Nos da 500 xp acá Aparte de otros 500 xp acá Jugadores malísimos Pero bueno Futies 2-2 Máquina de asistencias Máquina de asistencias sería, ¿no? En Brasilero Asisten 5 goles con futbolistas de Brasil Mata 6 goles con futbolistas de la Serie A Fácil Juega 5 partidos Con al menos 3 futbolistas de la Serie A Y mentalidad ganadora También con 3 futbolistas de la Serie A Muy, pero muy fácil Juego de Draft Futies Este es el momento que tiran estas cositas en EA Sports Ya estamos llegando al final Todos los años lo mismo Jugando, jugando, bueno ¿No? Te da un montón de premios Jugadores Alexander Lacachete Varios Está fácil para hacerlo Yo siempre hago los que son contra la máquina Después lo demás La verdad que No Y si lo haces todo Te da ya en Franco Sola La verdad que cada vez más fácil ¿No? Las cosas Dentro de unas semanas Vamos a estar todo difícil Todavía sigo acá Falta de 12 días Me falta 5 partidos más Jugar Para sacar estos 500 xp Acá me falta 1 Acá me faltan 23 ¿Eh? ¿Para qué tantos jugadores? ¿No? Ya Ya se termina el juego Como vuelvo a decir En 3, 4 semanas Ya vamos a estar Con FC 25 Tiran todos los juegos a lo último O sea Como si Esto lo podrían tirar en la temporada 8 Pero bueno Así es la gente de EA Sports Esperemos que las cosas cambien el año pasado Yo estoy llegando al icono 31 A falta de 12 días Yo pienso que la voy a terminar sin ningún problema Pero bueno Tenemos unas cuantas cositas Ahí subieron cositas Interesantes Yo me hice la mejora Tots Que la he subido en ciertos cientos de programas Por eso la transferible Me tocó una carta de 30 y pico mil de monedas Vamos a hacer esto porque he trabado acá Que me tocó un Zahar repetido Sí, así que Pongo ese Zahar repetido Cartas de oro brillante Para poder Destrabar esto Y Ver que toca Esta va a ser transferible Y poder empezar con los partidos De la primera línea Que lógicamente Es la tarea de Soncore Games También vamos a hacer la mejora de inicio de sesión diario Que creo que estaba por ahí Ya la liquidamos Mejora de inicio de sesión diario También la liquidamos ahora No me acuerdo A ver si me quedan sobres chicos Para abrir la verdad Hasta el otro día estaba lleno de sobres Abrí un montón Mirá el dos sobres Ahí está muy bien Y no sé si eso nos dio un premio Sí que nos dio un premio Perfecto Porque volvió a empezar esto Ahí está Bien Ahora sí Abrimos eso Y Este Luego Empezamos con los partidos De la primera línea Ah sí Tenía un montón De 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 sobres Ahí está Zahar Muy bien Vamos a esa ¿Estaba ahí? Sí Mejora de futbolista Tau de 81 más transferible Camina la cinta Y es de Francia Es un delantero Bueno Lo adelantemos Porque no tengo ni idea Quién es El Terrier El Terrier Que 36.000 Y ahí lo más barato Que me salió 36 35 Bueno 34 Yo creo Unas 33.000 monedas Le podemos llegar A sacar Claro Se están terminando Estamos llegando A los últimos Ya de FC24 Me tocó Armani Y repetido Así que decidí ponerlo Te digo los nombres Armani Cherqui Nasi Lauriente Grenier Pennet Lobri Rusilón Nicoli Losila Gusto Malo gusto Se llama Y volvemos Al campeón del mundo Armani Porque sí Es campeón del mundo Nunca jugó Pero Es parte del plantel Del campeón del mundo Así que bueno Completada La primera plantilla Completada Vamos con los nombres Consigli Oquereque Scamaca Pessinna Aowar Icone Razik Deziclio Colasinac Neuemperez Faraoni Y Consigli Le damos Obtiene enviar Y el desafío Va a estar completado Un jugador de cada uno Yo elegí a Ericsson Y a Nathan Ake Me paso inclusive En la calificación global No te podes pasar De más De seis Países Si Yo lo hago con Ingleses Franceses Holandeses Dinamarqueses Cameroneses Y este Israelita Que está aquí Si Seis No me paso eso Pickford en el arco Solomon M. Beumo M. Murphy Barnes Ericsson Phillips Redmond Nathan Ake Tyrone Minks Wesley Fofana Y volvemos al portero Pickford Obtene enviar Y completado Un jugador de cada club Una química De veintiséis Si Y todo lo demás Acá Este está cumpliendo La condición De que es Este El de Real Madrid Si Pero Tengo dos de FEI Uno no No hace química Pero Hay que ponerlo Porque Tiene que Tienes que poner Uno de Real Madrid El otro que elegí Es Lenglet Del Barcelona Vamos a los nombres Unai Simon Raúl de Tomás Usuni Michael Medino Moncayola Sunset Izzy Palazón Fran García Javi Galán Lenglet Aritz Elustondo Y volvemos al portero Unai Simon Le damos opción Enviar Y de esta manera Mi querido amigo Bueno Te voy a decir Que los partidos De la primera línea Del año pasado Completado Completado Por Soundcore Game Todos los partidos De la primera línea Del año pasado Lo tenés en el canal En la lista De reproducción Partidos De la primera línea De los que me decían Que haga el desafío Diario de Futies El otro El que habían subido Hace un par de semanas Atrás Era más difícil Que este Este la verdad Que es muy sencillo Solamente tienen Que elegir un país Y ponen cada jugador En su posición Sin pasarse De dos por liga Si por ejemplo Yo puse Dos de la liga alemana Uno de las chicas Dos de la liga alemana Dos de los chicos Ahí tienen cuatro Dos de la liga inglesa Uno de los chicos Ya ahí tenemos seis Si Después puse uno De la Alemania Tres acá Otro de la liga de Polonia Si Otro de la liga de Francia Pero son todos alemanes Si Pero no podés poner O sea por ejemplo A lo que voy es No podés poner Tres jugadores De la liga de Alemania Uno de los varones No podés Fíjate que acá hay uno Y acá está el otro Si yo pongo un tercero No me va a dar el desafío Solamente podés Podés poner uno Dos digo Perdón Alemania la chica Que tenés uno acá Y la otra chica Está acá Si pusiera tres Me daría rojo No Te pide dos Por liga Si Vamos con los nombres Carius Gutau Podolski Bouziane Gortler Hanelt Kramer Raum Wedemeyer Tiau Scherrer Y volvemos Y volvemos Al portero Carius Entonces Chiquitos Vamos a dar Opción Enviar Y el desafío Diario De footies También que te lo hago De yapa Completado Completado Por Soncore Game Claro que sí Chicos Y ahí tenés Todo completadito Y después Han subido Un par de cositas más Que vemos si las dejamos Para el directo o no Vamos a ver Vamos a ver como nos va Aquí 437.000 monedas Muy bien Tenemos miles de sobres No A ver Vamos con este que es Intra Justo nos toca un alemán Bueno Muy bien Continuemos Acá voy a elegir un poquito Vamos a ir con el de 80 A ver Camina Alemania Bayern Múnich De las chicas Exacto Muy bien Perfecto Ahora vamos con Este tiene 24 Este tiene 23 82 82 81 A ver 81 No 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 Adentro En teoría Los 4 mejores sobres Voy a ir por Los 2 de 82 Primero A ver Bien Hasta ahora le vengo pegando Porque estoy abriendo Los sobres más pacatos Y no me toca nada Me quedan los 3 mejores sobres Vamos con este ¿El bicho? No 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 Casi Mira Este para vender De 86 Todavía se puede vender bien Más o menos Oro brillante Digo que estos dos Son supuestamente En teoría Los dos mejores Porque Este Uno tiene muchas cartas Y el otro Estoy viendo acá Si tenemos algún 10 monedas No No nos subieron más 10 monedas No nos quiere No nos quiere regalar Días Por Y va a estar casi Todo regalado Chicos Porque uno tiene Muchas cartas Y el otro Es de 83 Más y Aseguraríamos Un panel Acá en el Previsualizado No toca nada Voy con este El que tiene 24 Ítems A ver Nigeria Puede ser O simen O no Y fue Lockman Lockman Ahí está Y este es el momento Mi querido amigo Que te digo Si no te suscribiste Al canal Esta es tu oportunidad De hacerlo Dale like al video Sugerile amigos Suscribite a los canales De mis amigos Que siempre te dejo En la caja de comentarios En la descripción del video No te olvides De seguirme en Instagram Y de activar la campanita Para que te lleguen Todas Pero todas Las notificaciones De cada vez que son Core Games Sube Videoprograma Tutorial O directo Mi querido amigo Mi querido amigo Te pido que cruces Fuertemente los dedos Conmigo Para que Este pack Se haga especial Para que Argentina Muchachos Es un defensor Ay que lindo Y encima Transferil No es cierto Espectacular Bien Chanquito Medina Que lindo Que lindo Cuando sale esa bandera Muchachos Que lindo Que lindo Pero Claro Este no es el final Del video Porque tenía una sorpresa Más Para todos ustedes Muchachos Es que estamos Haciendo tantas monedas Que a la hora De comprar a Carlitos TV Fantasy Food Una carta Que se me hizo Esquiva Si Durante Muchos tiempos Se me hizo esquiva Durante mucho tiempo La pudimos comprar Finalmente Vamos a probarla La copagué 370.000 monedas Vamos a ir al equipo De Soundcore Games A ver A ver A ver A ver Plantilla aquí Vamos a ver Si No se si Bueno Acá estamos Con el equipo B Ese equipo Que estamos Aca utilizando Aquí Bueno Carlitos TV Es una carta De 92 Que La verdad Que uno ya no sabe Donde ubicarnos Que cantidad De cracks Que tiene Soundcore Games Muchachos Que cantidad De cracks Que tenemos Muy impresionante Y Fíjense Carlos TV Nosotros teníamos Una de 94 91 95 Ya tenemos Este Carlos TV Que La queríamos La carta Y no se Si Se puede evolucionar Si Se puede evolucionar Sería Brutal No Una Fantasy Full De 94 97 Con 75.000 Monedas Esperen Porque ya Lo activamos Nos quedamos Cero monedas Y lo activamos ¿Les parece? Carlos TV Devuelve el equipo Si señor Es como corresponde Nos acompañó Durante Muchas Ah Y no tengo Monedas Suficientes Esperen ¿Cuánto tenía? Pero me quedan 16 horas Así que Lo vamos a hacer A las moneditas Si tengo 72.000 Monedas Ahora vende Un par de jugadores Y enseguida Me hago las 3.000 Monedas Que me faltan Para evolucionar A Carlito TV Es así Tener un equipo De Argentina Excelsior Muchachos Hasta aquí El video programa El día de la fecha Si te gustó No te olvides De dejar tu pobrezo Like Y como siempre Un pato de gombia Sin más Y desde este Soundcore Game Nos vemos En el próximo Videoprograma ¡Suscríbete al canal!